Música Oye Y ponga Gast Oye Y ponga ese bien pigast Que aquí ya se gancho la trailer Música Música Para toda flota de mi gas Así que suerte Música Música Y esto esta a punto de poner ciberlico Música 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 Sigo taloneando Todo por mi gente Siempre positivo Como me enseño mi dad Cable Corrin el mamelone Fila patrullando Acompando con los chingones Gas marca la estampa Jomito ya tu sabes Música 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 Música